El informativo regional de Nariño dialogó con Miguel Leonardo Urbano Ojeda, alcalde del municipio de Taminango, quien nos cuenta cómo viene enfrentando esta pandemia. Para nosotros en Taminango el tema tampoco ha sido fácil. Han habido, pues, con esto del manejo, digamos, entre lo que es la salud y la economía, han habido un incremento en los riesgos por parte de las personas, de la comunidad, a la hora de ir a abastecerse, a la hora de salir a las citas médicas, a la hora de ir a trabajar, del rebusque prácticamente. Y eso ha hecho también, pues, que los casos también se hayan disparado en el territorio. A la fecha más o menos tenemos 24 casos, ¿sí?, que están aislados, como lo han ordenado los decretos y como la misma gente ha sido consciente, se les está haciendo seguimiento permanente, ¿sí?, con el ánimo, pues, de que cumplan la cuarentena y se evite, pues, que se disperse más el contagio. Asimismo destaca que se viene brindando la colaboración y asistencia a las personas que se encuentran en aislamiento preventivo. Estamos en ese trabajo, precisamente, prestandoles toda la colaboración posible. A algunas familias se les ha ayudado con los mercaditos, porque así lo han necesitado. Estamos atentos, pues, a ser útiles con ellos para evitar, pues, que su enfermedad tenga un desarrollo catastrófico y, pues, obviamente, procurar que el encierro también, al no poder conseguir sus alimentos, poderles brindar los mismos. Ahora bien, lo que hemos hecho nosotros es, pues, solicitarle a toda la comunidad el grado de conciencia personal, de sensibilidad personal frente a la problemática. No es estrictamente un tema de policía, no es estrictamente un asunto de persecución, digamos, en la calle a cada ciudadano que sale a no hacer nada. Eso realmente creo yo que a esta altura todo el mundo lo tenemos claro. Este es un asunto de autocuidado, de autoprotección, que tiene que ver, pues, con que si no necesito salir, pues, no lo hago. O si voy a ir, debo usar el tapabocas, debo usar el lavado de manos, el distanciamiento social, que hasta ahora, pues, es lo que se ha demostrado que evita el contagio. Entonces, ese llamado a la solidaridad de todo el pueblo de Taminango lo hacemos con frecuencia y buscamos, obviamente, que ninguno más se pueda contagiar. Y eso nos duele mucho cada vez que hay que dar una noticia de que alguien dio positivo en su resultado. De la misma forma, manifiesta que ha sido un poco difícil la inversión de recursos por falta de presupuesto. Pues no ha sido fácil, José, créame que este es, digamos, una de las administraciones más raras que ha podido tener la historia, digamos, de nuestro país y en especial de nuestros pueblos. Porque la verdad es que hemos estado limitados por todo lado, limitados en economía, limitados en recursos humanos, incluso para poder ejercer labores sociales. Por último, dijo que ya tienen luz verde para empezar a presentar proyectos del documento COMPEX. Pues la semana anterior, más bien, a los municipios nos llegó ya el COMPEX. El COMPEX que estaba trazado de junio a diciembre, con el que realmente no habíamos podido hacer mayor cosa, porque ni siquiera hacer las preinversiones de los proyectos. Sí, habíamos podido trabajar con recursos de enero a mayo, de junio para arriba no teníamos recursos. Ahora ya llegó, estamos haciendo los trámites respectivos en consejo, precisamente para adicionar recursos y poder, pues, presentar las propuestas. Hemos hecho una que otra, digamos, preinversión para proyectos de salud, proyectos agropecuarios. Estamos pendientes, pues, de las convocatorias nacionales, del Banco Agrario, de otras entidades. Nos interesa mucho el tema de la vivienda. Estamos alistando material, digamos, para los proyectos de vivienda, que vendrían seguramente en los próximos meses. Con el DPS estamos atentos, pues, a elaborar las propuestas para ser radicadas allá en el DPS, en cuanto a vías, en cuanto a placas huellas, centros de acopio, etc. Hemos estado, pues, muy atentos a la oferta institucional. Sin embargo, pues, el tema de recursos nos ha limitado muchísimo el poder hacer los proyectos. Ojalá, Dios quiera, ahora, con lo que ha llegado, pudiéramos, pues, destinar recursos para sembrar, digamos, los proyectos, que son los que, pues, realmente cambian la vida de las personas, cambian la vida social de la gente. Con la cámara de Jaime Raúl Rosero, la parte técnica de Mario Almeo, para Informativo Regional de Nariño y el Canal 2 de Teleconsacá, les informó José Eli Uchelito Valle. ¡Gracias!